Me gusta todo lo que tienes pa' ofrecer Me gusta tanto y la verdad no sé qué hacer Me gusta tú caminar, tu mirada Me gusta si hablas o si estás tallada Como tú me bailes me gusta Como tú te mueves me gusta Como tú me miras me gusta Me gusta, me gusta Como tú me bailes me gusta Como tú te mueves me gusta Como tú me miras me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Y eres una party song, un espejismo Desde que me besaste yo no he vuelto a ser el mismo No dejo de pensar en el baby en tus caderas y en tus pies Y estoy más confundido que en la torre de Babel Ay, 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 ay Me gusta como bailas mamacetas Ay, 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 ay ¿Por qué no me prestas esa boqueta? Como tú me bailes me gusta Como tú te mueves me gusta Como tú te mueves me gusta Como tú me miras me gusta Me gusta, me gusta Como tú me bailes me gusta Como tú te mueves me gusta Cuando tú me miras me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta lo que tenemos, me gusta como lo hacemos Me gusta cuando amanecemos porque me quemas y yo te quemo Me gusta lo que tenemos, me gusta como lo hacemos Me gusta cuando amanecemos porque me quemas y yo te quemo Me gusta todo lo que tienes pa' ofrecer Me gustas tanto y la verdad no sé qué hacer Me gusta tu caminar, tu mirada Me gusta si hablas o si estás callada Como tú me bailas, me gusta Como tú te mueves, me gusta Como tú me miras, me gusta Me gusta, me gusta Como tú me bailas, me gusta Como tú te mueves, me gusta Como tú me miras, me gusta Si tu mamá te viera bailando Ay, Dios mío Si tu mamá te viera bailando Chris Jedi, Joey Montana Dale hasta abajo, mami, hasta abajo Dale hasta abajo, duro más Dale hasta abajo, mami, hasta abajo Dale hasta abajo, duro más Dale hasta abajo, mami, hasta abajo Dale hasta abajo, duro más Dale hasta abajo, mami, hasta abajo Dale hasta abajo, duro más Muevelo, muévelo, te hacen la santa Muevelo, muévelo, pero te encanta Muevelo, muévelo, tú te lo gozas Muevelo, muévelo pa' acá Si tu mamá te viene bailando Dándole hasta el piso así Si tu mamá te viene bailando Nunca te vea pa' salir Si tu mamá te viene bailando Dándole hasta el piso así Si tu mamá te viene bailando Si se entera que te meneas Con una mano en la cabeza Dándole vueltas a la cintura Le darte al piso duro putum 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 Que te meneas Con una mano en la cabeza Dándole vueltas a la cintura Le darte al piso duro putum 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 Y a mí no me engañas con tu cara de princesa Ya yo estoy clarito que tu eres una traviesa Cuando te le capas tu mamá para la disco Si te ponen reggaeton ya yo te visto Así que... Dale hasta abajo mami hasta abajo Dale hasta abajo duro ma' Dale hasta abajo mami hasta abajo Dale hasta abajo duro ma' Dale hasta abajo mami hasta abajo Dale hasta abajo duro ma' Bien duro ma' Dale hasta abajo mami hasta abajo Dale hasta abajo duro ma' Bien duro ma' Muévelo, muévelo, te hacen la santa Muévelo, muévelo, pero te encanta Muévelo, muévelo, tú te lo gozas Muévelo, muévelo, pa' acá Sale con sus amigas, está bien buena Buena, mismo caliente, to' la noche entera Sale con sus amigas, está bien buena Dale bien duro, dale gata, bombea Bombea, 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 bombea bombea, 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 bombea bombea, bombea, bombea Se se enteras que te veneeas Con una mano la cabeza, dándole vueltas a la cintura Le d blocks al bizo de uno potom 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 ¿Qué te veneeas con una mano en la cabeza dándole vuelta a la cintura Si tu mamá te viera bailando, si tu mamá te viera bailando a ti. Si tu mamá te viera bailando, si tu mamá te viera bailando, si tu mamá te viera bailando. Sola se levanta y el sol en la ventana, después de haberlo hecho toda la madrugada. Todavía la andan buscando, bebiendo se fue y no ha vuelto. Quisiera, quisiera, le doy otra noche y me llena, otra noche y me llena. Quisiera, quisiera, le compro otra botella, otra botella. Ella, me llena, la tomo a mi manera, o como ella quiera. Ella, se entrega, le doy todo lo que quiera. Yo la conocí en un lugar especial, una noche pa' recordar. Detrás de ella me fui, como un loco con su locura, quería una nueva aventura. Nos pasamos de copa y les cuento que hayas una dulzura. La llevo pa' mi casa, nos besamos, hicimos travesuras. Y ahora la tengo en mi habitación, su cuerpo me quema, es la tentación. Ahora le puso una condición, que se mueve y que no pare sin ropa, lo hicimos darle. Ella, quisiera, le doy otra noche y me llena, otra noche y me llena. Ella, quisiera, le compro otra botella, otra botella. Ella, me llena, la tomo a mi manera, o como ella quiera. Ella, se entrega, le doy todo lo que quiera. Le doy lo que quiera a la nena, se agarra a mi cadena. Cuando está solita, soy el que el vacío le llena. El que empieza y nunca frena, sacúdelo morena. Lo eres tú, el plato favorito de mi cena. Bajo la luna llena, coge bombis plenas. Si no llego a tiempo, se mata sola la nena. Ninguno la encadena, más suelta que la rena. Se me pone loca cada vez que escucho el tema. Sola se levanta y el sol en la ventana. Después de haberlo hecho toda la madrugada. Todavía la andan buscando. Bebiéndose fue y no ha vuelto. Si ella, quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella. Si ella, quisiera, le compro otra botella, otra botella. Si ella, me viguera, la tomo a mi manera, o como ella quiera. Si ella, se entrega, le doy todo lo que quiera. Ajá, Justin Quiles, J. Quiles, The Promise. Dímelo DJ Chino. Nenus, el ingeniero. Control de calidad. Rich Music, what up Miami? Ajá. Yo la voy a complacer, en todos los sentidos. Te necesito aquí conmigo, solo quiero estar contigo. Quiero merecer contigo, también quieres ser de un otro. Tú descontrola mis sentidos, solo quiero estar contigo. Quiero merecer contigo, que me rota, me quieres ser de un otro. Las ganas que siento por ti, son sobrenaturales. Los cabellos, tus siluetas, me hacen que tener modales. Mucha cosa de fusión, es para mí poco casuales. Pero una noche contigo, estoy que pierdo a los cabales. Baby, tú me matas. Solo quiero travesuras, una locura que tan solo tú desatas. Baby, tú me matas. Un deseo intenso, cuando te pienso que la mente me arrebata. Todo el tiempo dándonos calor, tú te tocas. Juntos hasta que aparezca el sol, tú te tocas. Descontrolas mi sentido y me enteras los labios. Ya no aguanto más esta obsesión, con nadie más desde hace mucho tiempo. Víndame esta noche, quédate a mi lado. Estoy obsesionado contigo. Te necesito aquí conmigo. Solo quiero estar contigo. Quiero merecer contigo. También quiero ser de un otro. Tú descontrolas mis sentidos. Solo quiero estar contigo. Quiero merecer contigo. También quiero ser de un otro. Tú y yo lo fan, sex, fresh, quiero que me des. Una noche en la que completamente tú me entregues. Toda parte de tu piel, tus suspiros y tus besos. Se me estén a todo cuando pienso en eso. Baby, tú me matas. Solo quiero travesuras, una locura que tan solo tú desatas. Baby, tú me matas. Un deseo intenso, cuando te pienso que la mente me arrebatas. De menos saber que tan solo una mirada. Que tú me haces de paralizar el cuerpo. También debes saber que esto no me pasaba. Nadie más desde hace mucho tiempo. Víndame esta noche, quédate a mi lado. Estoy obsesionado contigo. Te necesito aquí conmigo. Solo quiero estar contigo. Quiero amanecer contigo. También quiero ser de un otro. Tu descontrola en mis sentidos. Solo quiero estar contigo. Quiero amanecer contigo. También quiero ser de un otro. Kevin Roll Jan. Mr. KR. El number one. Ustedes no pueden hacerlo tan fácil como nosotros. I'm that guy, my bitch. Don't let me alquilar. Mr. KR. De and me. Lo mejor en la vida. No castigues a este pobre corazón. Junto a la secta original. Aunque sé que me merezco lo peor. El Rimmie. Sabes que te hablo con toda sinceridad. Dile Gustavo. No recuerdas los momentos de pasión. El vivir por una sola razón. En el pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver. Si yo no te vuelvo a ver. No sé lo que voy a hacer. Me va a enloquecer mujer. Me estaré hundido en un mar. En la grima. Si yo no te vuelvo a ver. Si yo no te vuelvo a ver. Yo me voy a enloquecer. Es para mí la locura automática. Si yo no te vuelvo a ver. No sé qué va a hacer de mí. Yo nunca supe lo que tuve. Hasta que te perdí. De la movida. Haciéndote daño sin medida. Creyendo que te iba a esperarme toda la vida. Y me pregunto. Ya no te acuerdas del amor. Ni de todo el tiempo que estuvimos juntos. De la felicidad. Te hablo con sinceridad. Solamente pido otra oportunidad. Poco a poco pierdo la cordura. Sin ti no estoy a la altura. Y tu te lujura. Sería la cura. Pa' la madura que me lleva hasta la locura. Si yo no te vuelvo a ver. No sé lo que voy a hacer. Estaré hundido en un bar. Me la grima. Si yo no te vuelvo a ver. Yo me voy a enloquecer. Es para mí la locura automática. Oye. Por más que he tratado de olvidarte. Y hacerme el indiferente. No puedo sacarte de mi mente. El amor no es pira. No se enamora. Ya vi que es mentira. Un hombre no llora. La culpa fue mía. Y aunque sabes que he pagado bien alto el precio. Me sigues tratando con desprecio. Siempre estoy ocupada. Siempre hay un pretexto. Ya no hay más llamada. Un mensaje de esto. Poco a poco pierdo la cordura. Sin ti no estoy a la altura. Y tu ternura sería la cura. Pa' la malcura que me lleva hasta la locura. Si volvieras a pensar lo que pasó. Si le dieras otra chance a nuestro amor. Yo te daría ahora todo. Mi corazón. Si yo no te vuelvo a ver. Si yo no te vuelvo a ver. No sé lo que voy a hacer. Prueba enloquecer mujer. Estaré hundido en un mar. De la grima. ¿Cómo pasarme con la vida a llorar? Si yo no te vuelvo a ver. Si yo no te vuelvo a ver. Yo me voy a enloquecer. Es para mí la locura. Automática. No sé si yo no te vuelvo a ver. Porque se porta mal. Como tú en la cama yo no puedo ver. Si la persona en el cuello me quiere probar. Aunque nunca planea lo que mamá se. Porque se porta mal. Como tú en la cama yo no puedo ver. Si la persona en el cuello me quiere probar. Aunque nunca planea lo que mamá se. Ella se porta mal. Me dice que prenda que le gusta fumar. Cuando escucha reggaetón se pone mal. Cuatro shots de tequila y se empieza a soltar. Todas las fotos que sube siempre son de espalda, pues no tiene muchas tetas pero si muchas nalgas, coge mucho like cuando sale en minifalda, y ya el corillo de bella con la respalda, me gusta, me gusta como lo menea, me gusta como me mira mal y me frontea, me dice que anda a fuego que hace lo que sea, me lo agarra y me lo escanea. Se porta a mal, como a tu en la cama, yo lo puedo ver, si la persona del cuello me quiere probar, porque nunca planea lo que mamá se, porque se porta a mal, como a tu en la cama, yo lo puedo ver, si la persona del cuello me quiere probar, porque nunca planea lo que mamá se. Dice, me gusta como los hamaquea, como ese booty putti patea, contra ti ninguna puede beber, tu lo mata, después por ahí frontea, de espaldas botea, dale mas vamos allá, o sea perrea, hasta que pescamos la cordura, al borde de la locura, guayando la espilla, beba con la costura, ella se para, tiene tremenda postura, oscura, lujuria, la furia, nos la sacamos y nos matamos, hasta morirnos en la disco, perreamos. Y su mami dice que tranquila, carita que no rompe un plato, pero si sale con su amiga, me llaman pa' pasar un rato, porque se corta mal, o pa' tu en la cama yo lo puedo ver, si la versión del tuyo me quiere probar, aunque nunca planea lo que mamá se, porque se corta mal, o pa' tu en la cama yo lo puedo ver, si la versión del tuyo me quiere probar, aunque nunca planea lo que mamá se, porque Ando buscando, pensando, encontrando una forma, de estar contigo un par de horas, no es que quiera hacerte mi señora, y no te preocupes, luego vemos si funciona. Dime rápido que se me acaba la paciencia, hagamos el amor y deja atrás esa inocencia, vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé. Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien, si nos gustan unos días nos volvemos a ver, a la misma hora y en el mismo lugar, tú y yo solito, mami, hasta el amanecer, ok. Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero hacer contigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, si te sientes sola, llama a cualquier hora, toda mi vida te la pongo a tus pies, no pidas permiso, solo ven conmigo, solo ven conmigo, te subo al cielo y no te dejo caer. Eh, 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 eh. Yo te acuerda conmigo, amor, ese es el pretty boy, pretty boy baby. Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo tengo miedo Te subo al seno y no te dejo caer Me dime 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 si tu quieres andar conmigo Huay tuerte que estamos el mi go Drop it on meinveste Drop it on me Pero papi no en mi Mueve tu duro 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 EH EH Están complicados ¡Zes una parte de losños! Pero no me agar Jack Y está en la mirada ya ¡Tis que no, W from! Es como el aria Es incansando a la sicaria ¡Ok! Pírame la más pero no me lo entirele Destaña Séquense 신� Lind time ya sois the angel M абсолют Muévete duro, muévete duro Muévete duro, muévete duro Muévete duro, va caliente Easy, game easy, I'm not busy Va a caer en las manos del body crazy Drop it on me, drop it on me, drop it on me Muévete duro, drop it on me, drop it on me Muévete duro, muévete duro Muévete duro, muévete duro Muévete duro, muévete duro Muévete duro, hey, hey Mi cuerpo es tuyo, mi corazón es tuyo Si sea tuyo, dame amor puro Así, 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 así Así, 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 así me gusta a mí Si, 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 yeah Shake it to the dance floor Doé shake it now This way that you shakeIt make it Bottle of a looba Muévete duro, me shake it higher Quinfect me, calliente, baby Cause I want it higher La, 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 la I say, See, when you do it, baby, church and dann La, 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 la la, 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 la. Estamos en plena party Chequeando a la gatita Pa' ver cuál está lista Y creo que ya la ve Que esta gatita ya está loquita Tiene una nota que no se quita Yo me la pego bien cerquita Para robarme la ambiencia de solita Que esta gatita ya está loquita Tiene una nota que no se quita Yo me la pego bien cerquita Para robarme la ambiencia de solita Dime qué hacemos, yo te conozco Yo a ti te he visto Siempre de fiesta en fiesta De disco en disco Con diferentes hombres dándote pico Y que a todos les ruedas el asterisco Ahí vamos, una botella ya nos tomamos Y de la otra que hoy nos emborrachamos Vamos, un par de brones nos enrolamos Calentamos y luego pa'l baño nos vamos Yo sé que te encanta, no te me hagan la santa Yo sé que lo caliente es que te pone la mata Lo que tú necesitas es que te dejo más rata Y con la fiesta que tengo no te saldrá barata ¿Qué clase pereo es este? Bien HP ¿Qué clase pereo es este? Bien HP Que esta gatita ya está loquita Tiene una nota que no se quita Yo me la pego bien cerquita Para robarme la ambiencia de solita Que esta gatita ya está loquita Tiene una nota que no se quita Yo me la pego bien cerquita Para robarme la ambiencia de solita Y dime tú que tú eres No me digas que no quieres ¿Qué vamos a hacer tú, yo, qué, qué vamos a hacer tú, yo, qué, qué vamos a hacer Para que esto fluya yo quiero que me grites Hay la lucha baby Vamos a hacer una patrucha Esto no se acaba hasta que concluya Y volvemos en la mañana y lo repetimos Exacto, como cuando nos conocimos Choque, pa' que no pierdas el enfoque Tracto, pa' que sea rico el impacto Vino, vino, más copas de vinos Calientes como latinos, mayabélico el fino Y alquila, gigantes como Godzilla Blusca, blusca, recotame las pilas Que clase de periodo, vete Bien HP Que clase de periodo, vete Bien HP Ajá, y ya aquí no fuimos Sin darnos cuenta hasta nos amanecimos Dile al DJ que me repita ese mimo Y la seguimos Ey, DJ, replay pa'c' ritmo Ey, Ey, DJ, replay pa'c' ritmo Ey, 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 DJ, replay pa'c' ritmo Hey, hey, Ronald Elquila, Ronald Elquila, Maquiavélico, Maquiavélico, Maquiavélico y Gila, Capital Music, Capital Music, Daimey El High, Daimey El High, Capital Music, Cyborg, Cyborg. Yo, no, mi dale, yendo az ojito, se le está poniando chiquitito, con una sonrisa de la ito, chiquitito, con una sonrisa de la ito, chiquitito, con una sonrisa de la ito, chiquitito. Cuando me gustan a mí, cuando me miras así, con esos ojitos, a mí tú me provocas mejor, tu mirada tiene algo que yo no sé, me calientas mujer, yo no sé qué hacer. Y ahora mírale bien los ojitos, se le está poniando chiquitito, con una sonrisa de la ito, chiquitito, chiquitito. Y ahora mírale bien los ojitos, se le está poniando chiquitito, con una sonrisa de la ito, chiquitito. Y ahora mírale bien los ojitos, se le está poniando chiquitito, con una sonrisa de la ito, sus ojitos, chiquitito. Ojito chiquitito, a mí tú no me engañas, tú dices que no fumas, eso a mí me extraña, te veo suertecita, como arrebatadita. Vente pa' que nos tomemos un par de copitas, suéltate bebecita y báilame lento, métele hasta abajo y pégame tu cuerpo. Y ahora mírale bien los ojitos, se le está poniando chiquitito, con una sonrisa de la ito, sus ojitos, chiquititos. Y ahora mírale bien los ojitos, se le está poniando chiquitito, con una sonrisa de la ito, sus ojitos, chiquititos. Sensualmente ella me mira, se gira, se acerca, no oído, me suspira, me puse eléctrico, toda la pose que me fascina, me mata como asesina, poquitos que me atrapan y bailando me domina. Sensualmente ella me atrapa, botella y champaña y conmigo se destapa, lo hago distinto, es que como yo la adelantada, no debe cuando se escapa, poquitos chiquititos que bailando me arrebatan. Sigue subiendo, sigue disfrutando, seguimos que bailando, me prega conmigo si conmigo tú quieres vacilar. Sigue subiendo, sigue disfrutando, seguimos que bailando, me prega conmigo si conmigo tú quieres vacilar. Sigue subiendo, con un encuentro de Venezuela, barruco. Wow! What the fuck? Y ahora mírale bien los ojitos, chiquititos, 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 chiquititos. Yo soy Pablo Emilio Escobar. Música Como chasillo andariego y a mi ninguno me-aterra cuando saco mi machete soy ponida a temblar la tierra. Yo fui Pablo Emilio Escobar Yo fui Pablo Emilio Escobar Yo fui Pablo Emilio Escobar